Sin ninguna, el ver el culo de la cañera, dos por el prix de una Petite garce que tu es vulgar, que se lé dans ta bouche, que se te jalousie Bien, che, llegó el momento del cine, pero estamos con algún que otro problemita técnico No sé que nos pasa esta semana, realmente estuvimos así a mal traer toda la semana No se notó casi para ustedes, eso habla del profesionalismo de los trabajadores Las trabajadoras de esta radio, pero bueno, el tema que estamos a veces estirando y esas cosas Yo mientras tanto voy a charlar con mi sobrino que me acaba de venir a visitar El señor Juan Domingo Cevane, ¿cómo te va? Juan Ignacio, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Mirá, mirá cómo le cambió la voz, estaba fónico, ahí está Si hablás más lento, te sale más al locutor O sea, en la clase me dijeron Mirá, ¿viste? Y porque vas a seguir los pasos del tío Ok Che, ¿cómo andás de música? Te veo que estás cada vez más metido, me gusta eso Estás tocando las teclas, estás tocando canciones de Calamaro Esa parte ya la vamos a eliminar, no importa Pero también toca el tema de los Beatles, ¿no? Sí Mirá qué grande ¿Qué tema de los Beatles tocas? Hey You Bien ahí ¿Cuál era? Una que toqué anoche Cuando estábamos en llamada No, porque él me llama por dios llamada Me pone los temas a tocar y yo no me doy cuenta a veces que está tocando Y a veces sí, ¿no? Pero Kate Hughes se notó claramente No me acuerdo de los Beatles Flaca Que esto ya es Calamaro Sí Una de... Una de Soda, tocaste Soda? Sí Ah, sí, música ligera Sí ¿Qué más? Bueno, no importa Escúchame, te invito a compartir una charla con nuestra columnista de cine Que es una amiga Gise Manuzovic es una genia El cine también te va a gustar a vos ¿No? Claramente estuviste viendo la película que te disparó un tema de Fito ¿Te acordás? Sí ¿Te gustó? Bueno Gise Manuzovic, ¿cómo te va? ¿Qué haces, Pablo? Qué bien acompañado estás ¿Viste? Estoy con mi sobrino hoy Espectacular, buenísimo Presentamos Gisela Juan, Juan Gisela Hola Hola, Juan, ¿qué haces? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien Acá estaba pensando en una realidad tan oscura que tenemos Pensando en cómo hacerle un contrapunto Qué difícil Así que... Y pensaba en los colores Bien ahí ¿Saben cómo? Claro, cómo se analizan los colores en el cine, en las películas Ahí lo veo a Juan con un busto color petróleo Sí, verde 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 y debajo tiene una camiseta del mismo color, justo que vos estás hablando de los colores Verde también porque es la etapa de Arto, de pescado rabioso No, en serio, Dios mío, qué fan que soy Bueno, fue espectacular Sí, la full Bien, los colores, qué interesantes, Gisela, me gusta mucho ese tema ¿Te copas? Sí, a full Vamos, vamos, vamos con esto Vale Hay un teórico cinematográfico muy importante que se llama Jacques Omon No importa, un señor Que él habla de tres efectos que pueden provocar los colores en una película Tres efectos que son el fisiológico, el psicológico y el simbólico Bien El fisiológico tiene que ver, ¿viste cuando vas a la nieve que te hace mal a los ojos? Sí Bueno, ese es un efecto fisiológico, ¿sí? O sea, es cómo reacciona tu cuerpo, fisiológicamente hablando, a los colores Bueno, el psicológico tiene que ver con cómo te hacen sentir los colores, ¿no? Por ahí el típico que rojo te altera El, no sé, el, qué sé yo, los colores más pasteles Te dan un poco más de paz El amarillo es más alegría Bueno, eso tiene que ver con los efectos psicológicos, ¿verdad? Ok, sí, claro Y vamos, y para hablar, para analizarlos en el sentido que lo hacemos nosotros acá siempre Para ver cómo construye un sentido adentro de una película Tenemos que hablar del efecto simbólico Eso me gusta mucho Claro, claro Entonces ya los colores no se analizan de forma en nada como ningún elemento del relato Ya lo aprendimos hace un montón Sino que los analizamos dentro del contexto de cada película Como digo siempre, Pablo, no sé si te acordás de eso No es lo mismo el color rojo para El Nudovar que el color rojo para Tartino Claro, totalmente Hay que ver, ¿no? En qué película están metidas Pero damos un poquito de historia, si te parece Dale Cómo empezó el cine Mirá, ahí estamos viendo la cicha de rojo, justo, espectacular Me gustó esa película El color ya es buenísima, me encantó Me encantó Es una película donde utiliza el color de una forma absolutamente simbólica El director de esta película es el mismo director de Juan Ah, mirá 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 que bien Hablamos con Subioto hace poco Mirá, a propósito de Juan Uy, papo Sí, papo Me encanta, Subioto Me encanta Qué premonitoria, Juan, ¿eh? ¿Viste? Impresionante Impresionante Qué tristeza Cómo la vio venir Sí, a full Qué tristeza Bueno A ver Los colores recién empezaron a ser simbólicos O empezaron a ser usados de manera simbólica en el cine A partir de la década del 30 ¿Sí? Eh, hasta entonces, claro Hasta entonces, más que de color Deberíamos hablar de colorido Claro ¿No? Se pintaba, ¿no? Donde había Claro, se pintaba siempre el cine fue a color Siempre Se pintaba en amado Había distintas formas, distintas técnicas Estaba Los métodos eran diversos No fotográficos De coloración aplicada Teníamos el coloreado a mano Por ahí Los chicos Me encuentran una imagen de Beliés El cine de Beliés Para ver cómo era eso de colorear a mano Las películas Sí El escarcido El pintado El virado Bueno Distintas técnicas Para pintar a mano Pero para que sean más vistosas Nada más ¿No? Ahora, Gise Ahí me dejas una duda Que creo que le va a servir la audiencia también ¿Cuándo es que el espectador Puede empezar a ver los colores en el cine? Que me decía Siempre hubo colores en el cine Pero ¿Cuándo lo puede ver? ¿A partir de qué año, más o menos? Porque yo no sé Yo hice Hiciste St. King Y era en blanco y negro O sea Claro Bueno, pero esa es una decisión estética A ver Por supuesto que El pintado a mano En las películas Era costosísimo Para un largometraje Reciera a partir del 30 Reciera, mirá Estamos viendo el Mago de Oz Que es La película que da cuenta Del sistema que Se perfecciona A partir de la década del 30 Y ya se queda para siempre Podemos hablar Del color simbólico del cine Ese es el Mago de Oz Con la técnica de sexy color ¿Sí? Con el técnico color Empezamos a ver un cine Decididamente a color Todo lo anterior Era muy costoso Muy trabajoso Bastante artesanal ¿No? Por eso en general Decidió en blanco y negro Pero la técnica Estaba Habilitada Pero bueno No cualquiera Se quería meter En un ejército De empleados Que pinten Fotograma por fotograma Madre Recibiendo acá Con el técnico color Empezamos a hablar De otra cosa Empezamos a hablar De la utilización De un color Como decíamos Mirá de hermosura En términos Más simbólicos ¿No? Que era muy loco Porque la motivación Del sexy color Era ser Un chico Más realista Y todo lo que generaba El sexy color Era Toda la magia Pero es el realismo ¿No? Cuando uno Ve el sexy color Está muy lejos De ser realista Y el mago de dos Tuvo utilizar Esa condición Mágica Maravillosamente Porque justamente No sé si te acordás De mi historia Cuando la mina Más, más, más O sea Bueno Es una mina Que es Judy Garland Que es su hijita Sí Vive un tornado En su casa En Kansas Todo está En color sepia Hay un tornado Bueno Una cosa muy loca Y de repente Abre la puerta Y aparece En el reino de dos A todo color Mirá Entonces ya Ahí hay una utilización Simbólica Del color Porque habla Del espacio De la magia Del espacio Del sueño La canción Habla del arcoíris ¿No? Over the rainbow Ahí cantada Justamente En consecuencia Por Judy Garland Exactamente Exactamente Entonces pasamos Del colorido Al color ¿Sí? Entonces ya estamos Con el efecto simbólico Y ahí empieza La locura De cómo construye Este estilo El color Dentro de las películas Una película Muy este Esa es la larga Esa es la película Esa es la poliversal Esa es la larga Esa es la poliversal En el uso del color Y fue una locura Esa película Se hizo durante cuatro años Y se llama Esa es Napoleón Ajá Es de Abelgan Ahora se renosterizó En la cinemática francesa Dura como Dos de seis horas Es de 1927 Y esa vez Este loco Porque era un loco Y dijo A ver En todas maneras De que sigue A gracia Al espectador ¿No? Como fue El filerama Por ejemplo En la cinemática francesa Ajá Y entonces Hice una superpantalla triple Y cada una De las tres pantallas Tenía un color Distinto Conformando La bandera de Francia Ah, mira Claro Entonces Ya en el 27 De la gran De una manera Muy prematura Empieza a utilizar Simbólicamente El color Para bueno Después A partir de la década Del 30 Darle rienda suelta Y ahí lo tenemos Que se yo Desde un almohadóvar Que ya vimos Algunos asistos Que pusieron Los chicos de producción Hasta Hitchcock ¿No? Que tiene un uso Veamos Vértigo Claro Vértigo Ahí está El uso del rojo Y el verde Vértigo Está codificado A partir Del pasado Y el presente Es una locura Ahí está Vértigo Alucinante Después lo tenemos A un Godard Usando los colores Maravillosamente Un Berman El que juega Muy ampliamente También con ellos Es Tim Barton ¿No? Me parece Porque tiene Su estética Más bien dark Pero después Pela colores En otras películas Totalmente Totalmente Así es Y también está bueno Pensar Es como una puerta De entrada Más fácil Pensar en aquellas películas Cuyos títulos Son colores ¿No? Entonces ya si el título Son colores Bueno Es muy fácil pensar Que el color Está construyendo Contenido ¿No? Total Pienso en la trilogía De Kielowski Blue, Blanc, Rouge Pienso en rojo La Argentina Que ya vimos En las Piz Se piensa en azul profundo ¿Se te ocurre alguna Pablo? No Yo tengo un ejemplo De una película De vos Sabés que me encantó Porque aparte También me encantó Tu análisis Al respecto Y yo coincidía mucho Y también te traigo Uno yo Y me acuerdo Que también Te parecía interesante Que no está en el título Pero si hay dos colores En los créditos Apenas comienza Que es el nombre de al lado ¿No? La pantalla se divide En negro y blanco ¿No? Y el negro Irrumpe en el blanco O sea El negro peronista Le irrumpe A clase mediero Que está cómodo ¿No? Algo así sería ¿Puedes ser? ¡Festacular! Absolutamente Sí, claro que sí Absolutamente Lo antagónico Y lo complementario Al mismo tiempo ¿No? Total Sí, total Total Después están los que usan Los colores A contrapelo De lo que culturalmente Se usa Por ejemplo Pensamos en una película Alucinante Que recomiendo Es de un terror Psicológico Que se llama Midsommar De Ari Aster No sé si la viste Es alucinante Bueno Donde la convención Del cine de terror ¿Qué te dice? De los colores Y que el cine de terror Va por una paleta oscura Por una paleta oscurna Sí Bueno Mirá lo que hace Ari Aster Mirá la paleta de colores Impresionante Para generar color ¿No? Muy bueno Aquí la luz del sol Lleno de flores Todo el arco de paleta colorido Sin embargo Es terrorífico Seguilo Ari Aster No te vas a arrepentir Porque es un cine Alucinante Lo que hace ¿Eh? ¿Dónde una? Allí se Color púrpura Bien Ahí vamos Muy bien Claro Claro Que hace referencia A la negritud ¿No? De la comunidad Sí, sí, sí Aura Uri y Goldberg Totalmente Claro Muy buena peli Pensar eso ¿No? ¿Qué pasa con los colores? ¿Qué pasa cuando están codificados Adentro de una película Pero de manera contracultural Como es el caso este ¿No? De Midsommar ¿Qué pasa cuando los colores Adentro de una película Construyen sentidos Opuestos a lo que construyen En la cultura ¿No? Estaba pensando Por ejemplo En la vida de Adel En donde hay un personaje Que tiene el pelo azul Sí Este ¿No? Sí Y el Justamente El Claro El subtítulo De la película Es El azul Es el color más cálido Ahí la tenemos Con el pelo azul Son parejas En la peli No, ¿verdad? Si mal no recuerdo La habré visto Por hace 10 años Sí Exactamente Exactamente Entonces ¿Sabes del título Te está diciendo Que el azul Es el color más cálido? ¿Cómo cálido? Si siempre dijimos Que el azul Es el color frío Bueno Acá Te voy a hablar De otros subtítulos Que está diciendo la película Claro Para mí acá El azul Va a significar otra cosa Entrar un poquito Y tratar de codificarlo ¿No? Claro Este Bueno Esto Por ahí ¿Viste? Después Nada Mil películas Que se nos van a ocurrir Que laburan con los colores De una manera Este Muy original Muy jugada Muy arriesgada A veces Este Hay colores Que circulan Por toda la película ¿Por qué aparece ¿Por qué aparece El método Tanga-Langa Por ejemplo? Porque Justamente Primero es un peliculón Sí, me encantó Es un peliculón La vi por vos Sí, sí, me acuerdo Ah, ahí está Ahí está En las redes Sí, sí, me la fui a ver Ahí a Star Que ahora es una porquería Pero bueno En ese momento Estaba más o menos buena Claro Claro Bueno ¿Por qué? ¿Por qué la traigo acá? Porque plantea un mito De los ochentas En colores pasteles Y entonces La irreverencia Del lenguaje puteador De Tanga-Langa En ese mismo color pastel Hace un contrapunto Mucho más virulento Entonces El color juega un rol Ahí De resistencia De contrapunto Poniendo mucho más En evidencia Lo oscuro Y estoy haciendo comillas De la grosería Del lenguaje Entonces Se hace más revulsivo Se hace más político Me pareció como Súper interesante La distancia que hay Entre los colores pasteles Del mundo Donde transita Tanga-Langa De esa Buenos Aires De los ochentas O de los setentas Incluso Sí No sé más Me parece en los sesenta Sí, sí, sí Porque te muestran Los sesenta Los sesenta Los sesenta Porque te muestran En realidad cuando él se origina Después Lo que pasa es que él explota En los setenta y los ochenta Pero cuando él empieza Que es cuando se enferma Su amigo Bueno Sí, sesenta Que está muy bien ambientada Para mí La película No sé qué opinás Exacto Está súper bien ambientada Pero hay una decisión De unos colores pasteles ¿No? Que justamente Se ponen en la vereda De enfrente De los oes Del lenguaje Sobre todo Para esa época De Tanga-Langa Sí Entonces me parece Que cobra Como un sentido Mucho más fuerte Más relevante ¿No? Por eso me gustó Muchísimo El tratamiento Del color Totalmente Son en los sesenta Pero en razón Claro que sí A full A full Bien Buenísimo Tenemos un montón Para pensar En películas Y colores Entonces Y seguro Que traes Bueno Quiero hacer Sí Tengo algo Pero quiero hacer Un autobombo Por favor Porque La semana que viene El viernes Empieza un curso En el Rojas Como siempre Sobre cómo Aprender A analizar Cine clásico Cine de género Y cine de Hollywood Sí En ocho clases virtuales Ah ¿Dónde sí? Yo lo hice Sí En 2010 Claro Sí Sí A full Sí Mirá Súper recomendable Sí Hace un montón Sí Es 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 Lo pueden hacer Desde cualquier lugar Del país Incluso desde Matadero Sí Claro Es una república Sí Es una república De Matadero Obvio Así que bueno Me cansé Porque la pasamos Súper bien Y En 24 Tenemos Nueva fecha En la biblioteca Pablo Te espero ahí Vale Loco Te espero el jueves 24 Me tienen que retrasar Norita Esa es la clave Y bueno Te vamos esperando Te vamos esperando Mientras tomamos algo Puede ser ¿Cómo anduvo la última? Espectacular Sí Muy bien Muy bien Nuevo contenido Espectacular Hacemos eso Voy tirando como Herramientas de análisis ¿Viste? Sí Dale No Y para notarse En rojas ¿Cómo es? Sí Pueden ir Este A mi Instagram Que ahí puse Toda la info Es que es Arroba Gisela Manuzovic Y si no Pueden entrar A buscar En rojas Arroba En rojas Es el Instagram Del centro cultural Ricardo Rojas Que es el centro cultural De la UBA Sí Y bueno Y ahí me buscan En cine y video Cómo analizar Películas Análisis De cine De género Ahí estoy Y empiezo En 18 Excelente Súper recomendable Posta Me encantó A mí Aprendiste un montón Y qué tenías Ahí sobre la manga Bueno Contarles que se viene La edición Número 11 De El Festival Asterisco ¿No? Es un festival De un cine LGBTIQ Más Así es Un festival De mucho prestigio Está súper bien curado Está dirigido Por Diego Trenotola La programación De Fernando Martín Peña Celeste Orozco Andrea Guzmán Colaboración artística De Albertina Carri Y empieza El año Número 11 De este festival Un festival Hoy Y a ver Las películas Del festival Asterisco Es resistir Es bancar los trapos Es hacer el aguante Así que va Del jueves 17 Al 27 De octubre Hay 5 sedes En la ciudad De Buenos Aires El Malva El Museo del Cine La Universidad del Cine En fin Búsquenlo En Instagram Este Como Asterisco Festival Asterisco Festival Sí Y bueno Nada Vamos a hacerles el aguante Porque hay una competencia De largometrajes Cortos Nada Cosas alucinantes Pioneros queer Bueno Muy copado Así que Hagamos el aguante Y disfrutemos Porque es una gran Gran programación Y muy seria Total Chice Muchísimas gracias Me encantó Como siempre Un placer Igual Y nos reencontramos Dentro de dos jueves Dale Perfecto Chao Pablo Y chao Juan Chao Chao Y saludos Gracias Chice Che Nosotros nos vamos Al tema que pidió Nico No Al de Guli Es el único que nos falta Si no me equivoco Guli y Floresta A ver que pidió Después venimos con el sorteo No nos olvidamos Si